Tu cuerpo y mi cuerpo del mismo color Tu sangre y mi sangre del mismo color El proyecto Presencias del fotógrafo jerezano Juan Carlos Toro luce ya de cara a la vigésima edición del Festival de Jerez que comienza este viernes. Manuel Moneo el Torta se sitúa en una de las fachadas de la Plaza del Arenal, lugar escogido para presentar el denominado proyecto Presencias. Se llamaba Presencias porque estaban los cantadores presentes que teníamos todavía y a los que yo tenía la oportunidad de acceder. Hoy día nos faltan dos de ellos muy importantes, como es Juan Moneo el Torta y Manuel Agujeta, que estaban en este proyecto. Y por un lado quería reivindicar y homenajear a los cantadores de nuestra tierra y por otro lado también buscarle este espacio del casco histórico que tienen quejío propio, como yo les digo, el barrio de San Miguel, el barrio de San Mateo y el barrio de Santiago. Y la verdad es que es una oportunidad de reivindicar nuestro flamenco, de reivindicar nuestra ciudad, porque ya es una ruta nueva que vamos a tener en esta ciudad, la ruta de poder ver estos espacios y también la posibilidad de hacerlo tan originalmente, tan trabajosamente, porque esto no es nada absolutamente fácil, de ponerlo y plasmarlo en nuestro patrimonio. Que también tiene ese sentido de que estamos aquí, tenemos patrimonio del flamenco, también tenemos patrimonio de nuestra arquitectura que tenemos que cuidar. En total son unos 14 murales con fotografías de Manuel Moneo y su hermano Juan el Torta, Fernando de la Morena, Diego Carrasco, Juana la del Pipa, Sordera, Tomás a la Macanita, Luis el Zambo, El Mono, Capullo, Mercé y José de los Camarones, este último presente en la inauguración. Nos encontramos con José de los Camarones, que es uno de esos artistas flamencos de Jerez Puro, que también es protagonista de estas proyecciones. ¿Cómo se siente uno cuando se ve tan grande en un edificio? Bueno, yo a nivel personal, yo creo que no merezco tanto, porque a la verdad es una obra titánica por Juan Carlos Toro y muy feliz, muy feliz porque en vida que te pongas un mural en un sitio tan emblemático como la Plaza Belén, y este monumento, eso por dos arquitectos muy famosos, pues para mí es muy grande, y más grande porque está en el pueblo de Jerez, entonces es doble alegría, sí. Y además coincidiendo con este Festival de Jerez que ya arranca este año en su 20 aniversario y donde tú vas a participar muy activamente en esa programación aparte. Sí, bueno, en la Guardia del Ae y en varios sitios más, y la verdad que estoy contento, estoy contento, pero bueno, el final de mis días volví al limo primigenio, que es vender camarón y cangrejo, que también me siento muy feliz, y entonces no puedo yo olvidar los principios de mi antepasado. Como flamenco de toda la vida, José, ¿en qué estado de salud encuentra usted el cante hondo? Ahora mismo en la actualidad. Bueno, el cante hondo, buena pregunta maestra, mujer, buena pregunta. El cante hondo está bien, el cante hondo en sí es de minoría, ¿me comprende, no? El cante flamenco es otra historia, ¿me comprende, no? Con todo mi debido respeto, pero que el cante hondo está bien por una sencilla razón. Mientras una mujer esté pariendo, habrá música, habrá alegría y habrá dolor y habrá toda la clase de institutos que el ser humano tenga. Los hondo es una válvula de escape, ¿no? Para satisfacer el alma y el espíritu, ¿no? El cuerpo, pues hay otras cosas para... ¿Eso lo comprendemos los jóvenes? Pues sí, porque tenlo por cuenta que yo estoy muy feliz con los jóvenes, vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros seis los custodios de todas las maravillas, ¿no? De las bellas artes, ya sea cante hondo, flamenco, pintura, literatura, poesía, letras, etcétera, etcétera. Y vosotros seis los custodios y vosotros, pues tenéis que luchar porque le pertenece a vosotros los jóvenes. Porque ya los puretas como yo, pues nos quedan tres o cuatro telediarios y nos vamos a Arcañaverá. No, hombre, pero hay que morir matando. Bueno, hay personas que mueren matando, pero yo como soy toro es lo que hago es torear, ¿me entiendes? Matar toros son los matadores de toros. Pero sí, hay que, por lo menos estar de pie y que la dignidad, el honor, la lealtad y la sinceridad de las personas que fluyan, ¿no? A todos los niveles. Estupendo, pues muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. No se pueden perder a los más grandes de Jerez. Gracias a vosotros, gracias, gracias. Todos ellos están dispersos por las tapias y paredes de Santiago, San Miguel y la plazuela San Mateo y la plaza del Arenal, tal y como nos lo cuenta su autor. Y dentro de esta programación o festival no se pueden perder este proyecto Presencias del fotógrafo jerezano Juan Carlos Toro, que hemos inaugurado en el día de hoy y que, bueno, me imagino que orgulloso después de tantos años de trabajo. Sí, la verdad que después de cinco años que llevamos detrás de este proyecto, por fin, gracias a la mano de la Fundación del Teatro de Villa Marta y su directora Isamay, pues yo para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Ver los fotos murales colgadas por toda la ciudad, ¿no? Estoy muy contento y muy orgulloso. ¿De dónde te surgió la idea? La idea surgió hace cinco años, como estamos diciendo, a raíz de, bueno, por un lado homenajear a los cantadores de la ciudad y, por otro lado, también reivindicar un poco el casco histórico y esos monumentos históricos que tenemos ciertamente un poco abandonados, ¿no? Y casaban perfectamente. Yo encontraba paredes que tenían quejillo propio, en la cual cuando le incorporaba un quejillo de un cantador flamenco, pues era algo que transmitía para mí mucho y tenía muchas ganas de compartirlo, ¿no? Esta idea de hacer fotografitis de esta forma y hacerlo de forma urbana me atraía mucho, ¿no? Pero ha sido un proyecto, como te digo, un poquito abandonado y dejado por falta de medios y de presupuesto y de muchas cosas, porque es muy complejo y hoy por fin va a haber la luz, ¿no? En este 20 Festival de Flamenco. Ha sido prácticamente un proyecto autogestionado, con la ayuda de mucha gente. Mientras que no se ha apoyado por ninguna parte, yo siempre seguía apostando por él y algunos en su día los monté yo bajo mi presupuesto y mi tiempo que podía ser, pero hoy día se va a hacer realidad completo, o sea, vamos a tener la oportunidad de ver los 14 murales por todos los barrios de Santiago, San Miguel y San Mateo, gracias a la ayuda y a la financiación del Teatro Villa Marta, ¿no? Para este 20 Festival de Flamenco. Hablabas de captar el quejillo en las paredes, ¿no?, de los edificios de nuestra ciudad, pero ¿cómo es captar un quejillo de verdad de estos flamencos, de estos artistas? Pues ahí quizás es donde más he disfrutado, porque cuando a mí me da por fotografiar esto, entiendo que los cantes que hacen en los escenarios no me sirven, necesito que canten o que hagan un quejillo o un gesto para mí. Entonces, cuando les tengo que pedir esto a los cantadores, tengo la oportunidad de conocerlos, de charlar con ellos, de compartir un rato y luego los que se prestaron, todos los que se han prestado, pues han hecho una pinceladita de su cante o de su gesto para este trabajo, con lo cual es donde más he disfrutado, encontrar ese retrato y ese quejillo de cada uno de ellos, ¿no? Son fotografías posadas entonces, ¿no?, que ha estado en el momento de una actuación. Exacto. Exceptuando una, son todas posando para mí. Entonces, cuando te das cuenta, los micrófonos, la iluminación de ciertos espectáculos no te sirve para este trabajo, porque son murales muy grandes en los cuales algún elemento te va a estorbar siempre. Entonces, necesitaba que posaran para mí. Y entonces, ahí es donde más he disfrutado, como te digo, porque dentro del retrato tienes que charlar con los artistas, compartir un momento, para poderle sacar una pinceladita de un quejillo bueno. Y ahí es donde más he disfrutado, conociéndolo y tratando con ellos, ¿no? Bueno, y pasar de la foto al mural, ¿cómo ha sido ese proceso? No sé si tenéis una experiencia previa. Experiencia, bueno, la verdad que he disfrutado mucho también porque iba con la moto, la cámara y el metro en el bolsillo. Mediendo paredes. Si nos damos una vuelta por el casco histórico, es increíble el patrimonio que tenemos tanto dentro de Intermuros como fuera, en sus barrios San Miguel y San Mateo. Entonces, he disfrutado muchísimo conociendo las identidades de nuestra ciudad y viendo la arquitectura y estas fachadas, como te digo, que tienen quejillo propio porque están muy abandonadas y muy deterioradas. He disfrutado muchísimo buscando lienzos para estos quejillos, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Hablamos un poquito del proceso, de cómo se ha podido colocar este mural tan grande en una pared como esta, por ejemplo. Bueno, este concretamente tiene 100 metros cuadrados de papel. El trabajo se llama Presencia, pero a mí me hubiera gustado cambiarle el nombre por papel, cola y quejillo, ¿no? Porque realmente lo que tiene es papel, cola y mucho cariño detrás, mucho cariño. Son pliegos de, digamos, de un metro y medio por noventa y se pegan como un puzle, ¿no? Poquito a poco por paneles y va haciendo el proceso como va quedando, como si fuera un puzle, pero gigante. Entonces, es muy bonito. Yo disfruto mucho también con el montaje, aunque cuando ya llevas muchas horas de montaje te estresas, pero vente, he metido con las manos en cola y en papel y sentir el alma de muchas paredes, como hemos llegado a sentir, ¿no? Paredes totalmente abandonadas, que son del siglo XV, y cuando te metes las manos en cola y en papel y lo pegas sobre ese muro, pues sientes en parte el alma de esa arquitectura, ¿no? ¿Se puede ser entonces fotógrafo y flamenco a la vez? Bueno, yo soy fotógrafo y me siento fotógrafo. Lo de flamenco es una forma de vida, es una cosa mucho más profunda y yo no me puedo considerar flamenco. Sí que soy una apasionada del flamenco, pero no me puedo considerar flamenco. Bueno, y para aquellas personas que nos estén viendo, ¿qué les recomendarías a la hora de visitar la ciudad para ver mejor tus murales? Bueno, pues cuando esté completa la ruta, estén todos montados, que vayan a verla como una exposición, pero una exposición diferente, una exposición urbana en la cual yo, mi intención es que se fijen en estos quejillos, pues en lo que me he fijado yo antes de poner estos fotomurales, ¿no? En la pared, en la fachada, en la arquitectura, en la identidad de nuestra ciudad, que está ahí y de algún modo tenemos que rescatar. Yo quiero concienciar a la gente de que tenemos que rescatar el casco histórico y su patrimonio, ¿no? Que es lo que nos queda. En parte lo que nos va a quedar es el flamenco como patrimonio y material, y material el que nos queda es el arquitectónico y nuestra ciudad. Pues, Juan Carlos, nos quedamos con esa fusión tan interesante y, por supuestísimo, invitamos a la gente que nos esté viendo desde aquí a que no duden en darse ese paseo tan maravilloso por la ciudad y conozcan las presencias de Juan Carlos Toro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.